Es la duda de un genio por la que me consumo Estancar en el pasado, preocupado por un futuro 24 y chalopeo todo crudo Un día decidí a no vender mis ideales por dos duros Siento miedo, quien me saca del apuro Solas con mis pensamientos, arropado por el humo La mirada desesperada de mi madre Temerosa que su hijo no pueda saciar su hambre Estrujo mi cerebro hasta derramar ideas Almaceno lo factible y se lo llevo a la marea Movidas que aparecen cada dos por tres Siento odiar la estupidez, yo no entiendo este sistema De hombres y mujeres, antropas una pantalla Lo siento, soy una social, dime qué pasa Me quedo con mi plajo solo leyendo en la casa Antes que reír al falso, así vaciarás tu alma Grito adiós, porque no veo respuestas Bendito sobre la oscuridad que me lleva a cuestas Engañan por el beneficio de su gran empresa Y es que tú estás preso, tú estás presa Grito adiós, porque no veo respuestas Bendito sobre la oscuridad que me lleva a cuestas Ego social que alimentar en cada escena Estáis presos, estáis presas José Copa, FD News, hermano Intenta llevar la vista más allá de los barrotes Verás que mordiendo el polvo se descubren los lingotes Se descubren los lingotes, hermano